Si la subida de la CPM es porque necesitan recursos en dones. Por Carlos Felipe Mejía, en su cuenta de xarroba carlosfmejía. Primero, dejen de robar. Segundo, no suborden más congresistas con recursos, contratos y entidades del Estado. Tercero, liquiden todas las entidades, consulados y embajadas que no necesitamos. Incluido el Ministerio de la Igualdad. Cuarto, nombren funcionarios competentes y decentes en los cargos directivos, incluidos ministros y viceministros. Quinto, permitan la exploración y explotación de petróleo, gas y minería legal y pongan personas serias a manejar ecopetróleo. Sexto, reduzcan un 50% los contratos de prestación de servicios. Séptimo, no destinen más recursos públicos a mantener y subsidiar delincuentes. Más bien, concéntrense en fortalecer la fuerza pública y recuperar la seguridad. Octavo, prohiban los viajes al exterior, incluidos los del presidente. Usen su. Noveno, no persigan más a los emprendedores. Y décimo, si hacen todo esto, podrán bajar impuestos. Crece la economía, crece el empleo, crece el consumo y crece el recaudo de impuestos y se reduce la pobreza.